La noticia también muy relacionada con publicidad, en ese caso una publicidad más típica, vamos a decir, que es el famoso anuncio de Estrella Damm del verano, que ya llevan muchos años haciendo con el lema ese de Mediterráneamente. Sí, está un poco pesado. Sí, bueno, quizás se está quemando el Mediterráneamente, bueno, de momento es un claim o una narrativa que les ha funcionado durante ya... Yo me he pasado a Alhambra. 15 años. Me he pasado a Alhambra. Sí, bueno. Me he cansado del Mediterráneamente. ¿Te has cansado ya? Es lo que hablábamos antes, hablábamos de campañas que, bueno, que no funcionan, en este caso a mí este anuncio lo he mirado, estaba bien un par de veces, no sé, tío, para gastarte el dinero en hacer ese anuncio, esa superproducción, tío, pues... Bueno, entiendo que, claro, Estrella Damm ha apostado por esta narrativa que hizo un boom brutal y una notoriedad brutal cuando hace más de, yo creo, 2009, y creo que era el primer anuncio. Sí, y hacía los cortometrajes aquellos. Sí, hacía... Ha ido como cambiando, se subió el carro también de la sostenibilidad hace 3 o 4 años, luego hizo también más cortometraje con el de Juego de Tronos, el actor de Juego de Tronos. Sí, el que es muy alto. Ese mismo. Bueno, y ahora ha vuelto y un poco con ese estilo más videoclipero, apelando un poco a la nostalgia y demás. Bueno, es... Podemos criticar, ¿no? Podemos criticar, claro. Es demasiado largo para hacer un videoclip que te lo explica todo en los últimos 10 segundos. O sea, no hace falta, no hace falta liarle tanto. Va tocando el tema de la nostalgia, va haciendo como ese viaje y tal, y va un poco en el mismo lema de disfrutar... Y bueno, pero te venden las vacaciones que no nos engañemos al ver, o sea, no engañemos a nadie. O sea, vacaciones no vive nadie. Vacaciones con la cámara vintage y ahí de folleteo, y perdón, en el coche de aquí a allí, con la cervecita, tal y cual, te meten una paja mental que no viene a cuento durante 3 minutos. Bueno, es el estilo de vida mediterráneo que busca la gente. Eh, chaval, vivo en el Mediterráneo y ese estilo ya no lo tengo. Tú no ves, tú vives en el monte, hombre. Pero eso es el... Pues me da el aire del Mediterráneo. Sí. Bueno, la conclusión es que a mí en el anuncio... Bueno, a ver, en la línea de lo que... Al menos me ha gustado más, yo creo, te tengo que decir, que los últimos que ya... Demasiado rebuscados. Este va un poco a los orígenes de... Más videocliperos del lema del Mediterráneo. Sí, sí, pero creo que... ¿Está quemado el lema? Pues quizá, quizá, puede ser. Está quemado el lema, está quemado un poco la... Yo creo que ya está, o sea, ya hizo el boom, ha funcionado mucho tiempo, yo creo que tienes que buscar la manera de... De reformular ese Mediterráneo para esa generación nueva, de alguna manera. Bueno, yo te digo una cosa, el año pasado lo intentaron, con Bad Gyal, ni más ni menos, que es como paradigma de la generación Z. Ojo, eh. Ojo, cuidado. Pues ahí está, Bad Gyal en el anuncio de Estrela de Damm. Este año, pues han vuelto un poco al... Al origen del... Al 2009. Exacto. Quizá porque los jóvenes viven más, yo qué sé. No sé. Con 43. Bueno, porque ahora ya, estos jóvenes ya beben cosas chuequísimas, ¿eh? Cosas duras, ¿eh? Ya te he dicho, ojo, ojo, déjate, déjate. No beben bebido alcohólicado, veneno ya. Veneno, claro, claro. Por eso, pues no sé. Bueno, la apuesta ha sido esta. A mí el anuncio, pues bueno, no me ha gustado. He recordado más a los orígenes del Mediterráneamente. En relación con lo que hablábamos antes, no creo que sea un anuncio, o no creo que sea una campaña inmersiva, que conecte... Es, bueno, publicidad más convencional. Sí, es un videoclip chulo, bien realizado, evidentemente. Visualmente es muy atractivo, está muy bien hecho. Hostia, mola. Yo que estudio visuales, pues hostia, es un buen ejemplo. Con su música pegadiza, también está guay. Buscando ser un hit de verano, como lo ha logrado algunos años. Recuperando un poco el concepto este de la canción del verano, de Estrella Damm. Perfecto. Pero yo espero más Estrella Damm. Espero mucho más. Bueno, bueno, bueno. Como campañas inmersivas, bueno, yo creo que Estrella Damm sigue otra técnica, mucho más de generar visibilidad y presencia. Sí. Y tanto, pues, experiencias tan inmersivas, aunque, evidentemente, tiene sponsorizados y patrocinios en mil eventos. Totalmente, pero me refiero a que como campaña mediterránea, un poco el concepto que siempre hacen cada verano, me ha faltado el... Vale, ok, el videoclip está muy chulo, pero ¿qué más? O sea, ¿cómo conectamos? Hacemos el videoclip y ya está, esperamos que la gente... Bueno, en ese caso es el anuncio del 2024, esa campaña, y ahí se queda, entiendo yo. No sé si hace más acciones de esa campaña, supongo que sí, adaptaciones varias y demás, pero bueno, lo que es el anuncio del verano, el esperado anuncio Estrella Damm del verano, pues bueno, hemos visto que ha vuelto a los orígenes del Mediterráneamente, ¿no?